Hey YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. ¿Por qué? Se alteraba así. Chabón, te voy a decir algo. Lo tengo que andar diciendo en todos los videos, y todos los videos, y todos los videos, pero bueno. Te tenés que suscribir al canal porque esto está pasando en vivo. ¿No ves toda la gente como está acá poniendo hola YouTube, hola YouTube, hola YouTube? Mirá, mirá, hola, hola YouTube, hola YouTube. Hola Facebook, pone uno ahí. Creo que se confundió de red social. ¡Arre! Pero bueno, ya sabes, estamos juntos así en persona en vivo. ¿Y qué tenés que hacer para no perder todo directo? Tenés que ponerme gusta. Suscribirte ahí donde dice suscribirse en rojo. Hacés clic y activás la campanita, nene. Y te va a avisar cada vez que yo haga un directo. Te va a mandar una notificación. ¿Y sabés qué también puedes hacer? Seguirme en Instagram. Si me seguís en Instagram urgentemente, cuando vos veas mis historias, vas a poder ver cuando estoy en directo, papá. Así que seguime en Instagram, que estamos a nada de los 10.000 seguidores. ¿Ok? Vamos a reaccionar a un grupo que me están pidiendo mucho que escuche. Me están pidiendo que escuche el tema Pasión Andina. No me dejes. Video 4K. ¡Apa! ¡Apa! Video 4K. La verdadera vuelta, baby. Ya tú sabes. Vamos a escuchar el tema de Pasión Andina. No me dejes. Que lo está poniendo el chat. A ver de qué tal, de qué va esta vaina. Oh, shit. ¡Gracias! 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 Tipo, lo tienen súper, súper, súper bien. ¡Hola, Gary Blogger, amigo! ¿Cómo andás? Estás en el directo, papu. Ya tú sabes, la verdadera vuelta, hermano. Ahí te hice moderador. Gary, querido, papu. ¿Cómo andás, Gary? ¿Cómo andás? El jefe de los jefes de los jefes, Gary Blogger, papu. El jefe de los jefes de los jefes. El jefe de los jefes de los jefes. Gary. Gary, hermano, te mando un abrazo gigante, papu. Ya tú sabes, la verdadera vuelta. Te amamos acá en el canal, ya tú sabes. Tienen que estar felices, papu, porque tienen un folclore súper moderno, pa. ¿Entendés? Tienen guitarra eléctrica, batería, no se dejan estar. Y eso es fundamental, bro, aquí. Amigo, ¿qué onda? Chabón. Hasta parece como, no sé, como unos soft drops de batería, corte metal. ¿Qué? No me dejes nunca, quédate a mi lado, vida de mi vida. No me dejes nunca, quédate a mi lado, vida de mi vida. Es increíble como lo hacen. Fíjense, no sé si ustedes se dan cuenta que últimamente, tipo, va, he escuchado varios grupos de Bolivia que, la verdad, lo que hacen es muy loco en el sentido de que... ¿Cómo te puedo explicar? Unos me van a decir, ¿tendrá similitudes el rock and roll con el folclore? Sí, tiene similitudes. Tiene similitudes en cuanto a lo rítmico, que tienen estructuras de canciones bastante similares, por eso se pueden combinar tan bien. ¿Cómo te puedo explicar? Y acá generan una tensión, pero acá el tema es súper mediamente rock, ¿entendés? Tipo, esta parte es muy rocker, tipo... Sacando la parte que entra acá. Escuchen esta parte. Esto. Si vos me mostrás este pedacito del tema... Solamente este, no estoy diciendo que todo el tema. Yo te digo que no es folclore. Esto. Escuchá. Si yo te adoro. No me dejes nunca, quédate a mi lado, vida de mi vida. Solamente esa parte. Si me mostrás eso, yo con los ojos cerrados, solamente escuchando ese pedazo, como que digo, uh, esto es un rock. Pero te meten ahora la zampoña, después de esta bajada, después de esta tensión generada con todo el rock and roll, que una vez que suena la zampoña que vas a decir, oh, ¿no es folclore? Sí, las pelotas no va a ser folclore. Pero eso habla muy bien de su música. De que es muy versátil, de que logran innovar, de que logran... Esto no es nada, no estoy diciendo, oh, estos no hacen folclore, estos chicos hacen rock. No, todo lo contrario, pa, están llevando al folclore a otros niveles, ¿entendés? Porque ahora entra la zampoña, ¿y qué vas a decir? ¿Que es rock and roll? Sí, la pelota va a ser rock and roll. Pero bueno, eso habla del nivel de músicos que tienen. Claro, si no fuese por el charango acá, bueno, pero digo, por el charango claramente, el charango también puede estar en el rock and roll, ¿por qué no? Pero bueno, pero ahora cuando entra la zampoña es como que listo, papu. ¡Suscríbete! Olvidarte nunca, vida mía, sé que no podría. Tú serás eterna en mi corazón, dueña de mis sueños. Sin la ternura de tu mirada, vivir no podría. Si eres el agua para mi ser, sin ti moriría. Si eres el agua para mi ser, sin ti moriría. No me dejes nunca, quédate a mi lado, vida de mi vida No me dejes nunca, quédate a mi lado, vida de mi vida Oh, shit! Oh, shit, bro Oh, damn Oh, baby Ricky, 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 Ricky Ricardo Ford, bro Broke in the mix Ya tú sabes, si te ha gustado el video, le ponen like, comentas y dejas mucho amor Así que, la verdadera vuelta, baby, ya tú sabes Ratatata ¿Qué es lo que te hacer? ¡Gracias!